Ojo, con estas contras, necesitan defensores. Ahí va para adentro. ¡Y cañó! ¿Cuántas categorías? Tres goles se paran ahora estos dos equipos. Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado, ¿verdad? Le pega en el primer palo, muy salgista el palo, el arquero que estaba cubriendo bien, el arco no llega, y ahí se metió la esposa. Se alejan cada vez.